¿Le gustó su víbora? Claro, igualita a mí ¿O quiere otro detalle? Así está bien ¿Segura? Segura Porque le puedo otro detalle A ver, por otro Por ejemplo, hay mujeres Que no les dedican ni canciones No les dedican canciones Hay unas que sí se las dedican Pero canciones no Pero a todas mujeres le gusta Aunque sea la mujer más interesada del mundo Le gusta que le den detalles Tú eres soltera, me dijiste, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Karen ¿Puedes pasar, Karen, por favor? ¡Ponte el aplauso para Karen! ¡Ponte el aplauso para Karen! ¡Bien, que te aplasta Tasi! ¿Qué estás haciendo, amiguita? Déjame caer Ok ¿Son las únicas damas solteras que hay? ¡La Adriana! ¿Quién es la Adriana? ¡Ella! ¡La de los seis meses! ¡La de los seis meses! ¡La de los seis meses! ¿Qué pasó, hermosa? Yo también soy soltera ¡Perfecto! Si se le nota, ya sé que soy peta ¿Y usted se va a sentar Del otro lado de la muchacha? Es que las acomodamos por edades así Pues 25, 30 y más o menos ¿Eh? ¿Tú sabes la edad? ¿Va qué te haces tonto? ¡No me he dicho tonto! ¡Ya estaba así desde que nací! Es que mi mamá en vez de tomar ácido fólico Tomó ácido muriático ¿Qué pasó? Ni cómo escutirte Ni cómo escutir ¿Ya vieron ustedes? ¿Qué cómo escutir? Se va a sacar sin la moja Sin la moja ¡Ah! 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 Que me dice cosas Ella también pues Mande No te escapa nada ¿No? Nada se te escapa Contigo quiero un party También un after party Yo no me insiname Ella puso la manita así Porque le pongo los huevitos Quiero darles un detalle Estas hermosas damas Su nombre es Carmen Carmen Karina Y Erika Y Erika Karina ¿Verdad? Me dijiste ¿Verdad? A Karen Y a Karen 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 Erika Erika Karen Ya sé Agarre aire Y Carmen Erika Karen Carmen ¿Es la canita Que tenía perdida esta? Sí Acá Pues si tenían la duda Ya la encontró Quiero prestarles Quiero que elija un color Por favor ¿Cuál le gusta? El amarillo El amarillo Perfecto Agárrenlo Agárrenlo ¿Qué color te gusta hermosa? El morado El morado Ahí está De los que están aquí Por eso estoy preguntando A ti te voy a dar mi hijita Es que está aquí Cuidámelos Ahí está Quiero darles un detalle A estas hermosas damas Y quiero que en esta parte Del show Si alguien de ustedes Se siente incómoda Me puede decir No me siento incómoda No me siento bien Me voy a parar Y me voy a retirar Aquí las que mandan Son ustedes Si ustedes se sienten incómodos Se pueden parar Se pueden sentar A excepción de ustedes ¿Ok? ¿Qué se va a andar Incomodando a la señora? Está esperando Que llegue a alguien Y que le diga Nada más No me voy a decir Que saque el dedo Y ya porque La misma chingadera Todo bien Señoras brownies Es de la mis ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente Música Para enamorar Por favor Tú mi amor Es tan único Yo tu falto Único Hombre que todo lo da Sin saber Si mía pudiera ser Me paso de vivir Y no falta decir Que soy un curso De todos los amores Tengo lo que dará bien Y espero que me hagas en ti Lo que nadie vea Y sepas que para ti Allí estaré Más que tu falto Tengo toda tu mirada Ser más que la hermana Que siempre te ha quedado De una barra Se lo puedo hacer de perrito No El globo Sí ¡Más que la hermana ¡Más que la hermana Más que la hermana Tengo toda tu mirada Ser más que la hermana Que siempre te ha quedado De una barra Se para ti Tengo que yo De una barra Me chance Lo que pasa Que esto está bien difícil Cuídemelo Cuídemelo Una víbora Una víbora Romántica por favor ¿Le gustó? Claro ¿Le gustó el detalle hermosa? Claro hermoso A huevo que le gustó Sí le gustó Sí le gustó ¿Le gustó verdad? Mucho me gustó ¿Y el corazón? También ¿Sinvió bonito? Claro que sí Es un detalle Nada más Amigo Es un detalle Ímflaló Ímflalo Sí le gustó Y dan ese detalle Mira ahí está ahí más aire Que te pase un poco Ímflalo Sí le gustó Sí le gustó Por eso no cogen Ustedes también Está chingado 3 años casados piquele el culo mijita para que no se le salga el aire la puga bien que sale infla lo chingado ahora si no digas vibora a la muchacha hazle una figura un sombrero donde venga te metes el sombrero mi hijita dios santo no mi hijito hazle una figura a la muchacha mira voltea voltea ay un chupón ay no conoce tu medida a la bestia no conoce tu medida en que pedo se acaban de meter no te queda grande es un detalle fuerte un aplauso para carmen lo va a ganar a los labios carmen muchas gracias puede pasar a sentarse carmen eso yo la ayudo yo la ayudo cuídamela muchas gracias hermosa puede pasar a sentarse la ayudo con la silla yo la ayudo aquí no somos superis van a ir llevando cosas domicilias le gustó su vibora claro igualita a mi o quiero otro detalle así está bien ¿segura? segura porque le puedo otro detalle a ver a ver por otro si te encuentras solo me puedes llamar ya te invito en tiempos estados padre que hay que hacer no me preocupan o sea es babosa me empujaste o me picaste el culo por accidente la verdad no te caíste solo tranquilo yo nada más quería bailar no se va a ir enojado como la viejita de ahorita yo no me enojo entonces deja de picar colas entonces gracias